El mundo en el que vivimos es un mundo envuelto en diferentes conmociones. Las noticias o los noticieros no tardan tanto para trasladar los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo y también incluyendo lo que sucede en el nuestro, es decir, en nuestro país. No vamos a negar que al leer o al escuchar o al ver escenas de masacres, de situaciones violentas, no dejen de entristecer y quizá en algún momento entrar en ira. Y nos preguntamos tantas veces por qué estas cosas están sucediendo y particularmente a veces lo decimos así, y me está sucediendo a mí. Nos extrañamos de que eso sea así. Nos ha hecho falta, lo digo con mucho respeto, apreciados, nos ha hecho falta una verdadera comprensión de que las cosas que pasan de alguna manera tenemos un granito de participación. Y lo más inaceptable, nos instan a rehusar, se ocupan páginas, se ocupan espacios extremos para desviarnos de aquello que en algún momento empezamos a sentir o a desear ser y con eso que deseamos ser dar un aporte de cambio y de transformación. Nuestro Señor Jesucristo cuando inauguró su ministerio lo inauguró con estas palabras El tiempo se ha cumplido El reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Enfoco la palabra arrepentir Este es un término que equivale a dar una vuelta a volvernos del punto donde estamos y de lo que hacemos disponiéndonos a que eso no se repita Y la pregunta de tantos en el pasado y en el presente es ¿De qué nos vamos a arrepentir? En pocas palabras debemos de arrepentirnos de todos aquellos hechos que realizamos que riñen con lo establecido por Dios en su palabra Si su palabra no haya cabida en el corazón nuestro viviremos en conformidad a nuestras pasiones y a nuestros deseos y estaremos buscando que se nos avalen dichas pasiones y dichos deseos olvidando que estamos atentando contra nuestra tranquilidad en el presente y con nuestra eternidad en el futuro Sinceramente estimados amigos el mensaje del evangelio es una necesidad y este es arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos entonces las cosas serán diferentes y este es el llamado de Dios para sus vidas y este es Gracias.